Gracias porque vamos a estar beneficiados con la Tanda Extendida, vamos a tener buena alimentación y vamos a estar protegidos. Una escuela moderna, con todas las capacidades. Esta es una condición necesaria para ir elevando la calidad educativa. Que nuestros estudiantes tengan mejores centros, mejores edificaciones. Que nuestros maestros gocen de mayor y mejor condición laboral en las escuelas. Pero recordemos que esto no es suficiente. Hay que hacer una gran labor. Vamos a estar invirtiendo muchos recursos en la formación de nuestros maestros y maestras. Para que puedan asumir con mayor propiedad el nuevo currículum basado en competencias, en habilidades que trae la revolución educativa. Vamos a iniciar un programa fundamental, se llama República Digital. De manera que esto va a representar un gran paso en la educación dominicana. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Música Música